Así que, nada, os doy la bienvenida. Pablo, cuando quieras puedes empezar y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Nuria, y bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis del otro lado de la pantalla. Para mí es un placer poder hablar de este tema. Yo soy psicólogo, trabajo en un centro residencial, un centro asistencial, que trabajamos obviamente con personas mayores. Entonces, como decía recién, dentro de mis funciones no tan solo tengo funciones asistenciales o de acompañamiento o, diríamos, psicoterapéuticas, sino que todas las personas que trabajamos en este centro, el centro San Camilo, tenemos una función que es la de divulgar, la de formar, la de no tan solo cuidar, sino enseñar a cuidar. Pues esta es la parte que hace referencia a esa otra vertiente dentro de una profesión, por el poder tener esta oportunidad de hablar, de conversar, de dialogar sobre realidades. Hoy nos toca hablar sobre esta realidad. Nosotros aquí dentro del centro, pues también, y dentro de la Fundación Pera Tarrés y la Facultad de Trabajo Social, pues abordamos otros temas, ¿no? No tan solo el tema de la persona mayor o el tema de la soledad, sino temas de bioética, temas de acompañamiento, relación de ayuda, diferentes enfoques, ¿no? Para poder acompañar a las personas en diferentes ámbitos, ¿no? En temas de intervención en crisis, bueno, en el mundo sanitario, en el mundo de la empresa, en diferentes enfoques, ¿no? Pues hoy nos toca hablar de este título que había puesto yo, ¿no? Acompañando desde el counseling, no de cualquier manera, cuando hablamos de acompañar desde el counseling, pues estamos hablando que vamos a utilizar ciertas estrategias, cierta metodología, ciertos procesos en el acompañamiento, y es acompañar a la persona mayor en sus soledades. Justamente también lo decía recién Nuria, más allá de la época de pandemia que nos ha tocado vivir desde marzo del 2020 en adelante, ¿no? Ya esto de las soledades de la persona mayor existía o preexistía a la pandemia. Obviamente que la pandemia lo ha agravado en la persona mayor y en todos, hasta en los niños. Ayer mismo en el noticiario hablaban de cómo está afectando las soledades en la adolescente y en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y en las posibilidades ahora de abuso y de moving a través de las tecnologías, pues bueno, toda la población se vio afectada, ¿vale? Pero bueno, esto sin duda que en la persona mayor también, ¿no? El tener esta situación de aislamiento en la que estuvimos, de confinamiento, pues ha llevado a que haya obviamente más experiencia de soledad. Pero vamos a ver que, como hoy lo he planteado yo a este tema, no me quiero focalizar en el tema de la pandemia. No va a haber un coronavirus por ningún lado. Yo en otro momento sí he hecho algunas presentaciones que tienen que ver con el duelo, en el coronavirus, en otros temas, ¿no? Pero aquí he intentado que seamos conscientes que la soledad en nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos al día de hoy, es preexistente a la pandemia. Ya antes había personas que estaban en soledad. Vamos a hacer algunas definiciones sobre qué es la soledad, sobre ciertas visiones que hay de soledad. Y me interesaría, sobre todo, más que hablar yo, poder tener un diálogo con vosotros, ¿no? Sabemos de las dificultades que hay con respecto a la tecnología. No es lo mismo estar en un aula, en un salón y poder hablar de este tema en directo. Pero aquí, bueno, esta presencialidad que nos da la tecnología la vamos a aprovechar por un lado, porque también tenemos que ser conscientes que tal vez no puedes tener la palabra todo el mismo tiempo. Pero vamos a intentar tener un diálogo para abordar esta temática, ¿vale? Lo que yo le planteaba ahora un poco, perdón, que tengo que darle aquí a la presentación. Bueno, nuestro amigo Gabriel García Márquez nos planteaba hace un tiempo atrás, ¿no? Hace años atrás, que decía, el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Un mensaje muy duro. A mí yo cuando leo esta frase, ¿no? La verdad que duele. Es una frase de esas que tocan tal vez en el tuétano, toca en el hueso y duele, ¿no? Yo no sé, yo por lo entero, o tal vez no tenga por qué ser así. Sí, como decíamos antes, yo creo que la sociedad al día de hoy, la cultura en la que estamos, lo que se prima, lo que es valioso a nivel social al día de hoy, muchas veces ese deseo general de ese otro tan grande, pues deja relegado en los márgenes a muchos miembros de la sociedad y se vive una cierta soledad. Con respecto a lo que vamos a hablar, se vive una cierta soledad por no saber uno mismo cómo conectar con los otros, ¿no? Esto de la autenticidad, de ser uno mismo, si es válido contactar con los otros, con quién soy yo, o tengo que tener cierta expectativa de quién soy, y eso me lleva muchas veces a no tener esa fidedignidad en la relación, en el vínculo con el otro, porque al fin y al cabo, bueno, tengo que mostrar un otro que yo no soy, pero que el otro tal vez acepta desde lo social, y ahora poder abordarlo desde el counseling, como decíamos, ¿no? Por lo tanto, ante esto de que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad, lo podamos plantear y, bueno, tal vez no tenga que ser así. Por lo menos cuando yo tenga que acompañar a alguien que está en soledad, que detecto que está en soledad, a ver si yo tengo esas actitudes, esas habilidades para poder conectar con el otro de una forma mucho más auténtica, mucho más real, y permitir al otro dejar el espacio para que el otro sea quien realmente es y no porque el que quiere ser o porque quiere cubrir ciertas expectativas, y pueda hablar de esa soledad que está viviendo. Al día de hoy, bueno, esto, la población española está mal, no es diciembre del 2017, sino junio del 2021, lo tengo mal actualizado, pero bueno, si son 47 horas, somos 47.394.223 personas al 1 de junio del 2020, varones 23 millones, mujeres unos 24 millones de mujeres, mayores de 65 años unos 9.300.000, casi un 20% de la población está al día de hoy como personas mayores de 65 años. Obviamente esto, si lo extrapolamos hacia 30 años atrás, pues vamos a ver que ni la expectativa de lo que era ser mayor de 65 años, ni lo que era estar en la tercera edad, lo que se denominaba la tercera edad, o estar ya dentro de la vejez, las expectativas de vida que se tenían no son las mismas que las que se tienen al día de hoy. Pero sí, objetivamente, sabemos que casi un 20% de la población al día de hoy es mayor a 65 años. Sabemos que de aquí en adelante, pues esto se va a ir incrementando, este porcentaje va a ir aumentando. En varones, 4 millones de varones, 5.200.000, casi 5.300.000 mujeres, y personas que viven solas, aproximadamente hay 1.800.000 personas que viven solas. Pero obviamente que de esas personas que viven solas, como sabéis, en la realidad de nuestra sociedad, en la España del 2021, pues muchas personas que viven solas son mujeres. Yo creo que el tema del género, pues hay que tenerlo muy en cuenta y saber que de este porcentaje, un porcentaje muy alto, son mujeres más que varones. Y esa soledad es una de las vivencias más alienantes de nuestros mayores. Que algo sea alienante es que te dejan en los márgenes, que no te dejan participar, que no estás, que te sientes extraño ante los que están alrededor tuyo. Pues la soledad es una de esas vivencias que más alienan a las personas mayores. El informe del 2002 sobre la situación de mayores en España pone en manifiesto que la mayoría se siente soledad con frecuencia. Estamos hablando de un informe hace 20 años atrás, pues seguramente que ahora esto está todavía aumentado. Además, son estos mayores los que peor caída de vida tienen. El aislamiento social y la soledad aumentan el riesgo de muerte en las personas mayores. Estos son artículos. Yo estuve buscando, este es un artículo del 2013, que hablaba que cómo influye la soledad en las personas mayores, pues es un factor de riesgo de aumentar el riesgo de muerte. Vinculan otro artículo del 2016, habla de que vinculan la soledad con la enfermedad de Alzheimer. Es decir, personas que viven tiempo prolongado en situación de soledad, todavía no hemos definido soledad, pero ya imaginarse lo que es estar en soledad, vamos a ir definiéndolo de a poco, pues tiene mayor probabilidad esas personas de empezar a debutar con alguna sintomatología de deterioro cognitivo. Leve, moderado al principio, y que pueden ir a mayores. Yo creo que no es difícil pensar el por qué. La persona que está en situación de soledad tiene muchísimo más riesgo de aislamiento, más riesgo de poca psicoestimulación, de poca sociabilización. Por lo tanto, es muy común que una persona que está en soledad durante muchísimo tiempo, pues al estar mucho menos estimulado que alguien que está en relación social con otros, pues empieza a tener estos gaps, ¿no? Que tienen que ver con el deterioro cognitivo. Otro artículo hablaba en el 2016 de que... Ay, perdón, disculpen. El aislamiento social aumentaría el récord de ictus, enfermedades cardíacas, la soledad está muy relacionada también con el tema nutricional, con el tema del cuidado, esto del cuidado de qué es lo que como, 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 la soledad con obesidad está muy relacionada también. Pues todos estos temas llevan a que el tema del colesterol, triglicéridos, pues está comprobado que es vivir en situación de aislamiento social, ¿no? Y de soledad como tal, pues puede llegar a incrementar, ¿no? Los casos de ictus y de enfermedades cardíacas. Preguntas que quiero que, no sé, ahora no me las voy a responder, pero que sí que nos podemos ir haciendo todo. ¿No se escucha comúnmente el sufrimiento de la persona mayor? Y después sin emitir juicios previos. Porque muchas veces sí decimos, sí, lo escucho. Pero cuando estoy escuchando, pues generalmente utilizo lo que son mis estructuras de pensamiento, mis estructuras cognitivas de cómo analizar la realidad, ¿no? Y emito, sin darme cuenta, o dándome cuenta, pero sin valorarlo, emito, sin darme cuenta, juicios, ¿no? Juicios de valor sobre lo que tiene que ser una persona mayor, cómo tiene que vivir, ¿no? Decíamos, no es el mismo porcentaje de mujeres que de hombres. Y al fin y al cabo, los seres humanos vivimos ante roles, ¿no? Vivimos desempeñando un rol social, ¿no? Y esos roles sociales muchas veces nos definen nuestro comportamiento en el día a día y los juicios de valor se dan sobre si esos roles se están cumpliendo o no se están cumpliendo, ¿no? Cómo se tiene que vivir el envejecimiento, cómo se tiene que vivir el hacerse mayor. Yo doy mucha formación también en el envejecimiento activo, ¿no? O doy asistencias en ello. Pues esto de plantear cómo se tiene que envejecer, pues no tan solo está la idea de la persona mayor que está envejeciendo, sino también del que está observando y emite juicios sobre si es lo que él espera o no espera de lo que es ese envejecimiento, ¿no? O sea, acepta incondicionalmente la realidad de que el viejo habla, lo pongo viejo así, entre comillas, y bien subrayado, porque, bueno, una palabra que por ahí es peyorativa y despectiva muchas veces, ¿vale? También puede ser muy cariñosa, ¿no? Yo que vengo de zona latinoamericana, pues muchas veces uno cuando habla de viejo, habla de viejo como padre, como ser del cariño. Pero también el viejo es aquello que ya está en desuso, que ya no sirve, que ya ha perdido su utilidad, ¿vale? Y que está ahí para que lo cuidemos, pero que ya prácticamente no puede aportar nada, ¿no? A la realidad de la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Los que trabajamos en este campo sabemos que eso no es verdad, de que siguen teniendo un sentido de vida, que pueden seguir teniendo una intención hacia dónde ir con su comportamiento, que aportan muchísimo, ¿no? Que ya no aportan con la utilidad funcional que antes tenían, sino que aportan de otra manera, y muchas veces también muchos de ellos siguen aportando de forma funcional, ¿no? Hace años atrás venimos ya, no sé, la última década venimos hablando de, yo creo que del año 2008, crisis 2008 para aquí, se empezó a hablar de cómo las personas mayores, los abuelos, que decía, los viejos, pues ante el gran número de personas que perdían el empleo, desempleado, pues eran los que mantenían no una casa, sino una, dos o tres casas de madera suya, ¿no? Con sus pensiones para poder sacar adelante, pues esa utilidad que muchas veces tienen, ¿no? Que es una utilidad como tal, pues ni eso se valora, ¿no? Con esto de la palabra vieja. ¿Se confía en los recursos propios que el mayor tiene y conserva para afrontar sus dificultades? ¿O se piensa que el mayor, por ser mayor, porque ya está viejo, porque está ña ña, porque está fuera de juego, porque ya no es su realidad, se piensa que ya no tiene que, puede tomar decisiones, porque esas decisiones no van a ser válidas, no puede opinar sobre ciertos temas, esto se suele dar mucho, se suele dar mucho en relación a la población mayor, ¿no? Esto que estoy planteando aquí, todas estas preguntas tienen una actitud que va por debajo, ¿no? Una actitud ante las situaciones que viven en soledad nuestras personas mayores, de cómo podremos afrontar. Podemos tener una actitud u otra, ¿vale? Pero todas están hablando de una actitud que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos próximos 45 minutos que nos quedan de sesión, ¿vale? ¿Alguien quiere comprender por lo que realmente vive el adulto mayor al día de hoy? ¿Quiere comprender realmente por lo que vive? ¿No? No por lo que yo esperaría que tendría que estar viviendo, sino por lo que ellos realmente están pasando en sus dificultades o en sus alegrías, ¿no? Pero realmente comprender esto del concepto de empatía, ¿no? El concepto de empatía no tan solo como aquello de ponerte en el zapato de los otros, sino cada uno en su zapato uno puede comprender, ¿no? Cuáles son las rosaduras que tiene el pie del otro en su propio zapato, ¿eh? Sin sacárselo, ¿no? El poder querer saber y poder explorar con esta persona cuáles son sus vivencias al día de hoy. La persona mayor habitualmente se siente comprendida en nuestro mundo. Son preguntas que podríamos abrir y tratar de hablar con él de ello, ¿vale? Pero este recurso tecnológico que tenemos al día de hoy no nos lo permite, pero bueno, me gustaría que os llevéis estas preguntas, ¿no? Me imagino que estáis contestando internamente, ¿no? Si es así o no es así, ¿vale? ¿Qué es la soledad? Pregunta el principito. Y le responde el zorro, es un reencuentro consigo mismo y no debe ser motivo de tristeza, es un momento de reflexión. Claro, la soledad tiene un concepto en nuestra sociedad de que es todo negativo. Y no, la soledad no es todo negativo. La soledad tal vez no deseada, la que estamos intentando abordar el día de hoy, sí, tal vez sea, ¿no? Seguramente esa soledad no es positiva, ¿no? Pero hay soledades que son espectacularmente creativas y vivenciales y de disfrute en uno, ¿no? Por lo tanto, no nos quedemos con el concepto de soledad como que la soledad siempre es algo negativo, ¿no? Hay soledades, que hay momentos de soledad de uno que viene muy bien para el ser humano, ¿vale? La soledad es un buen lugar para encontrarse, pero uno muy malo para quedarse. Esto ya no habla de tiempo, ¿no? Lo mismo estar en soledad en un momento preciso de mi cotidianeidad y poder salir de ella, ¿no? Y tener esa flexibilidad de entrar y salir de soledad y alteralidad, ¿vale? Que sería lo contrario a soledad. Pero es muy malo, ¿no? El vivir en soledad, querer salir de soledad y no poder encontrar o un otro o varios otros en los cuales me acojan, ¿no? En quién soy yo realmente, en que yo pueda acoger también al otro y sentir que estoy saliendo de la soledad, ¿no? La soledad, cuando es aceptada, se convierte en un regalo que nos lleva a encontrar nuestro propósito en la vida, ¿no? Yo soy psicólogo, ¿no? Y trabajo, hago muchas dinámicas de mindfulness, de atención plena, de relajación, ¿no? Con las personas mayores que tengo que trabajar y es un ejercicio muchas veces en mindfulness, atención plena, la relajación, la meditación. Es un ejercicio de una soledad momentánea, ¿no? Meterme en mí, ser consciente de lo que está pasando, ¿no? Y un momento, un regalo, la verdad, de encontrar muchas veces en las mismas sensaciones corporales que tengo en ese ejercicio, en los pensamientos que detecto que surcan por mi cabeza, como aquellas emociones que se pueden despertar en mi corazón, pues la soledad también es un momento de soledad muy preciso, pues también es muy constructivo en ese sentido, ¿no? A menudo la soledad resulta demasiada compañía, dice otra frase, ¿no? Pues, ¿cuántas de nuestras personas mayores viven en esta situación de que la mejor compañía que tiene, aunque no es buena, pues es esa soledad, ese aislamiento social en el que está? Una persona puede sentirse sola, aun cuando mucha gente la quiera, decía Ana Frank. La soledad tiene manos suaves y sedosas, pero con dedos fuertes que en ocasión agarra el corazón y lo hace retorcer del dolor. Cali Gibran. O Juan Ramón Jiménez decía, la soledad no se encuentra más que lo que la soledad se lleva. ¿Qué es la soledad? Según la RAI es la carencia de compañía, de pesar y melancolía que se siente por la ausencia, por la muerte, por la pérdida de alguna persona o cosa. La soledad es una condición de malestar emocional, en ese punto, ¿no? Que surge cuando una persona se siente incomprendida, rechazada por otros. Esto de vivir en los márgenes, ¿no? Carece de compañía para actividades deseadas, tanto físicas como intelectuales, o para lograr intimidad emocional, ¿no? Entonces, ¿sabías que la soledad complica la salud del adulto mayor? Se plantea aquí, ¿no? La experiencia de soledad, en el fondo, es la sensación de no tener afecto necesario deseado, ¿no? Lo cual produce mayor sufrimiento, mayor desolación, mayor experiencia de satisfacción, puede llevar a la angustia, a la ansiedad, ¿no? Si bien se puede distinguir entre aislamiento y desolación, es decir, entre la situación de encontrarse sin compañía y la conciencia y deseo de la misma de añorar personas o situaciones. La soledad es un importante factor para padecer o agravar determinadas enfermedades, como decíamos antes, ¿no? Veíamos que hay muchos artículos que hablan sobre esto, ¿no? Que el sufrimiento del aislamiento social está muy vinculado a los estilos de vida y además, desde esos estilos de vida, a provocar un sufrimiento que sería inevitable, que sería evitable, por ejemplo, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, decíamos, ictus, por falta de psicostimulación, agravamientos en el deterioro cognitivo o el proceso que vaya más rápido, ¿vale? Por lo tanto, no es un tema baladí, es un tema muy importante. Es importante para toda comunidad, para cualquier ser humano, sea un niño, sea un joven, un adolescente, una persona adulta, pero en la persona mayor, en el adulto mayor, sobre todo, yo creo que crea todavía una disrupción mucho más fuerte en su vida, ¿no? Así se siente la soledad, pérdida de interés, falta de apetito, maldormir, falta de energía, vivir en soledad como una opción no voluntaria ni tampoco buscada en tal altos índices de evidencia de la existencia de esa alta proporción de personas mayores que viven solas, ¿no? Yo me imagino que casi todos los que estamos aquí en el grupo de hoy, somos 27 personas, más nosotros dos 29, tenemos la experiencia por nuestra labor, profesional, de conocer gente, ¿no? Que vive esa soledad. Antes lo hablamos con Alphonse, que él participa como voluntario, bueno, es su vicepresidente de una asociación de voluntarios que trabajan, bueno, que colaboran acompañando personas en soledad, pues esta experiencia que hay en la sociedad, ¿no? De ver gente, no tan solo que viven solas, que lo hay, muchos, pero hay gente que está muy acompañada y viven en soledad, ¿no? Aquí mismo yo trabajo en una residencia donde hay 144 residentes y aquí la soledad es palpable, ¿no? Es un programa que tenemos nosotros justamente para tratar de abordar, ¿no? La soledad de aquellos que aún estando en relación a otros, que están siendo cuidados por otros, pues la experiencia de soledad, pues tenemos que poner programas para atenderlos porque es palpable, ¿no? Decimos que hay dos dimensiones de soledad, vamos a ver que ahí podemos tomar dimensiones de diferentes vertientes, ¿no? Está la objetiva, ¿no? Que tendría que ver con esto del aislamiento social, ¿no? De estar solo, ¿vale? Y la subjetiva, que no es lo mismo estar solo que sentirte solo, ¿no? Puede estar muy acompañado, ¿no? Pero sentirte que los que te acompañan no están muy interesados en conocer realmente lo que eres tú, ¿no? O tú mismo, ¿no? Estar en tu soledad porque no te quieren mostrar tal cual eres, ¿no? Porque sientes que si te muestra tal cual eres, pues te van a decir qué tienes que pensar, qué tienes que hacer, cómo tienes que proceder, ¿no? Y por lo tanto te vas aislando, ¿no? Te vas entrando tú mismo en... Si bien estás con mucha gente, te vas aislando de los demás porque no encuentras el encaje, ¿no? Para encontrar en alguien que realmente espera conocerte quién eres realmente tú, ¿no? Dice que evidentemente la soledad deseada y conseguida no constituye ningún problema para las personas, ¿no? Muchas veces, como decimos recién, queremos estar solos, pues nos vamos a ver un atardecer, ¿no? Nosotros y disfrutamos de estar solos y es un placer, ¿no? Pero muchas veces sabemos que hay gente que no está sola porque lo desea y lo haya buscado, sino porque no encuentra la manera de conectar con un otro que me sea significativo y me dé ese plus en la relación, en el vínculo, para salir de mi soledad. Dice sentirse solo, en cambio, es algo más complejo y paradójico, ya que puede ocurrir incluso que lo experimentemos estando en compañía. Ahí está lo paradójico. En este sentido, la soledad es una experiencia subjetiva que se produce cuando no estamos satisfechos o cuando nuestras relaciones no son suficientes o no son como esperaríamos que fuera, ¿no? Esto lo escribe Bermejo, José Carlos Bermejo, el director de nuestro máster en Couseling de la Fundación Pera Terrés y el director general del Centro de Trabajo, ¿no? Dice que la soledad objetiva se refiere a la falta de compañía y no siempre implica una vivencia negativa, como decíamos recién, ¿no? Pero la soledad subjetiva es la que padecen las personas que se sienten solas, ¿vale? Vamos a ver también que no tan solo la soledad es objetiva y subjetiva, ¿no? También los que trabajamos con las personas mayores, bueno, yo creo que cualquiera que trabaje con las personas de la edad que sea, pero que además trabaja involucrándose en ello, uno es consciente de encontrar soledades que son públicas y otras que son privadas. Hay soledades que puedo, yo como persona mayor o, bueno, como persona que estoy siendo acompañado por un otro, puedo expresar mi sensación de soledad, ¿vale? Porque me es fácil hablar de esa soledad, pero hay otras soledades que son mucho más privadas, que tienen que ver mucho más con lo que yo espero, de quién soy yo, de lo que da sentido a mi vida, que hay veces que ni yo mismo me puedo confirmar a mí, ¿no? Que estoy viviendo esa soledad, ¿no? Porque me confronta con una expectativa de quién quiero ser y que esa soledad todavía me lleva a estar más lejos de esa identificación que encuentro que no se está cumpliendo, ¿vale? Por lo tanto, no os quedáis tan solo con lo que la soledad puede ser objetiva y subjetiva, sino que también hay soledades que son públicas, ¿no? Hay gente con la que uno charla y pregunta y si parte de su soledad la cuenta de PAPI, además le sirve para hablar de esa soledad para conectarse con los demás, ¿vale? Pero hay soledades privadas que la gente mayor no habla con nadie. Para los que acompañáis a personas mayores en vuestros proyectos, yo creo que es muy importante estar atento a escuchar esas partes privadas, esas soledades privadas, ¿no? Aquello de lo que no quiere hablar esa persona porque no encuentra ni la confianza en el otro para hablar de eso, porque no le sirve tal vez muchas veces como nexo de vínculo con el otro, ¿vale? Y además porque le confrontan mucho con su identidad, con lo que él espera, con sus expectativas de quién es en el mundo, ¿no? Y hay soledades, hay temas en la soledad que son tan privados que hacen que la soledad no sea atendida por casi nadie, en definitiva, ¿no? Soledad en la persona mayor. Hablamos de aislamiento, hablamos de vinculación social, hay soledad, obviamente, en la jubilación. En la persona mayor, mayor de 65 años, bueno, a mí cuando me toque, creo que a mí me toca, yo tengo 50 años, creo que cuando me toque a mí jubilarme, serán a los 70, ¿vale? Pero el jubilarte, pues te quita de un sector muy importante de la vida de uno y si tú no estás preparado, si no has cultivado desde toda tu vida otros ámbitos de intervención en tu vida cotidiana, pues te quedas bastante vacío, ¿no? Por lo tanto, la jubilación es muy importante con respecto a soledad. Soledad en la viudedad, soledad en la enfermedad, en el sufrimiento, en la falta de autonomía, en la pérdida paulatina de autonomía, soledad en la familia, esto que hablábamos antes, ¿no? De soledad que puede estar, ¿no? Esa experiencia social, ¿no? De vivir la soledad, pues que mi propia familia no sentir que ellos me acompañan, no me pueden acompañar en este momento en zona en la que estoy, ¿no? El counseling, no sé si conocéis la palabra counseling, si conocéis el concepto, el counseling es una estrategia, es un proceso, es una manera de acompañar muy, muy específicamente, es un acompañamiento, ¿vale? Que está centrado en la persona. Es del counseling, para que me hagan una idea, sabéis que su padre, ¿no? El padre, la persona que empezó a trabajar sobre counseling es Carl Rogers, tuvo muchísimos discípulos, todo aquello que tenía que ver con la psicología humanista, Abraham Maslow, Speer, Egan, Karkov, ¿no? Son diferentes personas que en los años 50, 60, conceptualizaron el concepto de acompañamiento centrado en la persona, ¿no? O psicoterapia, en ese momento se hablaba de psicoterapia, centrado en la persona. Lo que pasa es que después se abrió el mundo y no quedó en el mundo de la psicología, de la psicoterapia como tal, sino que se abrió para el acompañamiento a toda persona que esté en situación de relación de ayuda, ¿vale? Pero sí con el fin de centrarte en la persona, ¿no? Si no estamos centrados en la persona, estamos centrados en otra cosa. Podemos estar centrados en el problema, podemos estar centrados en las dificultades, podemos estar centrados en las potencialidades, podemos estar centrados en otras cosas que no en la persona misma, ¿vale? Por lo tanto, el counseling lo que plantea es un acompañamiento muy específico, que está centrado en la persona, que utiliza un estilo relacional empático, donde el estilo facilitador y centrado en la persona es primordial, ¿vale? Si no tengo este estilo relacional, pues dejo de hacer counseling, hago otra cosa. No significa que sea otro tipo de acompañamiento, ni peor ni mejor. Hago otro tipo de acompañamiento porque dejo de hacer counseling, ¿no? Quien le interesa poder trabajar desde este enfoque, ¿no? Que es empático, centrado en la persona, pues utiliza generalmente el counseling, ¿no? Y como decíamos, facilitador y no directivo. Obviamente desde el counseling es un modelo de intervención, es un proceso, tiene fases, el counseling en sí tiene tres fases, ¿no? En las que uno va acercándose a la persona y a la problemática que está viviendo de a poco, con mucha delicadeza, como se dice habitualmente, sabiendo que estás entrando en terreno sagrado, que no puede ser brusco, no se puede ser elefante de cacherellería, ¿no? Hay que entrar de a poco, hay que ganarse confianza, hay que saber estar, ¿no? Hay que saber cómo utilizar diferentes actitudes y diferentes habilidades que tienen que ver con la reformulación, con la escucha activa, con el saber persuadir, el saber confrontar, el saber personalizar las dificultades que vive esa persona, las potencialidades, ¿vale? Pero en fases. Las actitudes sobre las que trabajamos en counseling, la actitud empática, esta actitud empática, recién decía yo, que uno cuando se acerca a otro, generalmente el concepto de empatía tiene esta coletilla de que es ponerse en el zapato de otro, ¿no? A mí eso me suena más a simpatía que a empatía, ¿no? La simpatía de tú ponerte en el zapato del otro es que le has quitado los zapatos del otro, te lo pones a ti, y a donde tú te rozas, pues ahí dice, ah, a este le debe estar molestando en esta parte del pie, ¿no? Pues claro, el otro calza 38, yo calzo 42, pues seguramente que lo que yo pienso que al otro le está molestando no sea así. Empatía es realmente comprender, sin sacarle el zapato al otro, comprender por la vivencia que el otro vive, ¿no? Esta metáfora que estoy utilizando, ¿no? Lo que quiero transmitir con ello es que para ser realmente empático tengo que tener una actitud de querer comprender por lo que el otro vive. Y es algo previo a conocer a la otra persona, es previo a cualquier movimiento intervencionista, ¿no? No de acompañamiento como tal, sino que lo tengo que llevar ya interiorizado de mí mismo. Realmente querer conocer por lo que el otro está viviendo, no por cómo yo lo viviría si estuviese en tu lugar, ¿no? Que sería eso ponerse el zapato del otro. No, no. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Dónde te rozan a ti esos zapatos? ¿Por qué te molesta? ¿No? ¿Y qué podemos hacer, no? ¿Cómo te puedes acompañar para que tú hagas para salir de esa situación? Por lo tanto, es una actitud previa, ¿no? Toda esta actitud previa al acompañamiento que tenemos que ir interiorizando. Por eso en el máster, lo que nosotros intentamos es interiorizar, que los alumnos vayan interiorizando estas actitudes. Que vayan haciendo ejercicios y trabajándose de forma introspectiva a sí mismos para poder ir detectando cuándo estoy haciendo un juicio de valor, cuándo estoy haciendo una intervención muy interpretativa, cuándo estoy haciendo una intervención más paternalista que empática. el poder trabajar uno mismo sobre cuáles son esas actitudes previas que tengo que tener para poder acompañar del cáncer, ¿no? Otra actitud que trabajamos en el cáncer es la autenticidad. Cuando hablamos de autenticidad no estamos hablando de honestidad, es decir, la honestidad estaría dentro de la autenticidad, la autenticidad estaría un poquito más allá de la honestidad, que sí, ¿no? La autenticidad habla de esa congruencia entre que lo que yo pienso, no sé si me veis aquí en la imagen, yo pienso, me estoy tocando la cabeza, entre lo que yo pienso, con lo que yo siento, me tocó el corazón, y cómo actúo, hay cierta congruencia en mi vida, ¿no? Yo con ustedes quiero ser lo más abierto posible, bueno, ahora somos 28, 29 personas, ¿no? Quiero ser lo más abierto posible con vosotros, en este momento en el que estoy hoy con vosotros. Por el día que nos encontremos en persona, Dios quiera que yo sea tan auténtico, que podáis encontrar la misma persona que está hablando hoy, ¿no? Que no encontréis esas caretas, ¿no? Que uno muchas veces utiliza de forma defensiva para no mostrarse realmente quién es, ¿no? Pues de eso habla la autenticidad, ¿no? Aquel que acompaña, que acompaña con todo su ser. Para eso hay que conocerse, ¿no? Hay que conocerse cuáles son las heridas emocionales que uno tiene, hay que conocerse cuáles son aquellos gaps que uno tiene en su persona para poder acogerlo, para poder aceptar de uno mismo que uno es una persona imperfecta y que es un profesional que está siempre en un proceso de aprendizaje, en un proceso de maduración, que somos personas que estamos en un proceso de maduración y que sabemos que tenemos cosas, nuestras potencialidades y nuestros gaps, nuestras debilidades, ¿vale? Y que sobre ellas tenemos que trabajar para podernos relacionar con el otro. Pero ser auténtico en ese sentido, ¿no? Otra actitud muy importante es la de aceptación incondicional del otro. Esta actitud de estar abierto a escuchar aquello que duele para acompañar el sufrimiento al otro, pues tenemos que ser capaces de poder acompañar al otro en lo que realmente le está pasando y lo que duele, ¿no? Y aceptar, ¿no? De que la gente vive su vida como la está viviendo, de que tal vez nosotros queramos hacer un proceso de cambio, pero ese proceso de cambio va a llevar un proceso y por lo tanto tenemos que aceptar que la gente, incondicionalmente, la gente es como es y tendrá que encontrar y decidir si quiere cambiar o no quiere cambiar, por más que yo me ofrezca para el cambio en ese acompañamiento, ¿no? Pero quien tiene la voz de hacer el cambio o no es la otra persona. Pues haga el cambio o no haga el cambio, vaya a la velocidad que desea la otra persona o vaya a mi velocidad, pues poder aceptar esos deslices que hay en el acompañamiento, que quienes trabajamos en esto, trabajamos mucho el tema de las transferencias, las contratransferencias, ¿no? Pues el saber poder, el saber aceptar lo que el otro es y no lo que yo espero que el otro sea, ¿vale? Otro es la consideración positiva, la actitud de saber que la gente tiene sus propios recursos para afrontar las dificultades que tienen, ¿no? Yo puedo acompañar, pero al fin y al cabo que yo me ponga a hacer cosas por el otro puedo llegar a crear y seguramente vaya a crear muchísimas situaciones de dependencia, ¿no? O de codependencia. Pues si yo utilizo las actitudes de consideración positiva y tengo confianza, tengo fe en los recursos propios de la otra persona, aunque la otra persona ya lo haya perdido por sí mismo, muy posiblemente pueda ayudar a esa persona a darse cuenta que tiene recursos internos, sociales, redes, ¿no? A donde pueda acogerse y pueda utilizarlo para salir de la situación en la que está, ¿vale? Por lo tanto, estas actitudes son actitudes básicas que tenemos que utilizar en el causal, ¿vale? Después tenemos habilidades, ya no estamos hablando de actitudes, sino habilidades, ¿no? Como decíamos, la escucha activa, esa escucha reflexiva, centrada en el otro, poniéndonos en paréntesis de nosotros de lo que estamos pensando, lo que nosotros sentimos en ese momento para estar muy focalizado en lo que el otro dice y poder conectar con el discurso, con la narración que hace de sí mismo la otra persona, ¿vale? El poder utilizar las reformulaciones, el saber clarificar, el poder saber dilucidar cuando hace falta, el poder utilizar estos recursos de feedback en la conversación para dar pie a que el otro siga hablando, para que se vaya motivando esa automotivación a seguir hablando de lo que realmente le preocupa, pues esto son habilidades que hay que desarrollar y hay que aprender y hay que entrenar mucho, ¿vale? Para poderlas poner en juego. Todas estas habilidades y estas actitudes es decir que se pueden aprender, pero por haberlas aprendido, nada nos garantiza como seres humanos que los vayamos a poner en juego a la hora de acompañar a otros, ¿no? Es decir, la actitud activa de querer utilizar este acompañamiento a centrar a la persona empático, ¿vale? Y facilitador, tiene que ser una actitud, como decíamos, activa, porque si no estoy atento, ya en lo social nos han enseñado de pequeñito a no utilizar estos recursos, ¿no? Utilizar otros recursos que son como atajos, ¿no? Que están más orientados a solucionar problemas, cuando uno tiene alguna dificultad, generalmente en la sociedad en la que vivimos estas cosas, estas habilidades y estas actitudes no se ponen en juego, ¿no? Se te acompaña de otra manera, pues. En esto hay que entrenarse mucho porque tenemos que tener claro que no tenemos garantía de utilizarlo, ¿no? Si yo no estoy atento a ello, pues puede ser que se me pase, ¿no? A saber personalizar, personalizar el problema que tiene esa persona, es personalizar la emotividad, los sentimientos, el personalizar el fin que tiene para esa persona, el problema que está viviendo, personalizar diferentes dimensiones de la dificultad que tiene la persona para que la haga suya, ¿no? Para que no la lleve a decir soledades, mucha gente vive sola, pero usted, doña Clara, no es mucha gente, ¿no? Como es la soledad que usted vive, pues tenemos que ayudar a personalizar a cómo se vive esa soledad. Y como antes decíamos, que no tan solo existe lo que es la soledad pública, que es de fácil comunicación con el otro, sino que hay una soledad más privada, que no es tan fácil de hablar de ello, pues tenemos que, a través de personalizaciones, ayudar a ir bajando, si uno se imagina metafóricamente, ¿no? Por una escalinata, por ir bajando peldaños a temas mucho más comprometidos que tienen que ver con la soledad de uno mismo, ¿no? El saber confrontar, el momento en el cual puedo confrontar esas disonancias que encuentro en el mensaje, en la narración de la gente que estoy acompañando, ¿no? Me siento sola, pero no estoy haciendo nada para salir a la soledad. Pues esto habrá que confrontarlo, pero eso nunca se confronta al principio. Decíamos, el proceso del counseling tiene fases. Bueno, en la primera fase no se confronta jamás, ¿no? Eso, en la primera fase utilizaremos habilidades de escucha activa, reformulación, de personalizaciones, de clarificaciones, ¿no? Pero la confrontación la dejaremos para más adelante. Vamos a ser conscientes de que hace falta cosas confrontar, pero para confrontar se dice que nos tenemos que ganar el derecho de confrontación, ¿no? Y ganarnos el derecho de confrontación es saber que la otra persona es consciente que estoy empatizando, ¿no? Saber que el otro es consciente que yo comprendo por lo que está viviendo, ¿no? Y eso me da derecho a poder confrontar y que no sea como el elefante en cacherería que decíamos antes, ¿no? Y obviamente, después de todo este proceso, iniciar al final, al final de todo el proceso, iniciar la acción al cambio, ¿no? Generalmente a nuestra sociedad nos enseñan a que cuando tenemos una dificultad provocar un cambio inmediato. El counseling plantea que no. Primero, mirar el campo, mirar, ¿no? En términos futbolísticos, ¿no? Sería, o deportivos, mirar el campo en el que estás desenvolviéndote, mirar los recursos que tienes, mirar las amenazas que tienes en ese campo en el que estás, ¿no? Y analízalo y después toma acciones una vez que conozcas, que te conozcas a ti mismo y que conozcas la realidad en la que estás, ¿no? Porque tomar acciones a lo loco, como generalmente se nos enseña de que somos pequeñitos, pues, o sean acciones no meditadas, pues muchas veces nos llevan a una toma de decisiones poco sanas, ¿no? Hay una película que yo creo no nos da tiempo hoy de poder verla, ¿vale? Que se llama Alone, solo, o si lo metéis en YouTube y la ponéis, pues la podéis disfrutar, ¿no? Yo ahora saldría la película si la pongo, pero también, como estamos por Zoom, seguramente se caería un poquito larga. La historia, a ver, la historia está, esto es un ejercicio que utilizamos en el máster de causa, ¿no? Es pasar a la película, la película habla de cómo es la experiencia de soledad de una persona mayor, ¿vale? De un hombre, en este caso, que vive solo, ¿no? Y que tiene una hija, en este caso, que está muy pendiente de él, pero una hija que está muy pendiente al teléfono, ¿no? Que llama por teléfono, si conocéis la película, pues os lo recomiendo que la veáis, ¿no? Y entonces, se hace un ejercicio de empatía, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué siente la persona mayor con ese bombardeo, ¿no? De preguntas, de opiniones, de cosas que tiene que hacer, de cómo tiene que vivir esa soledad que está viviendo, ese aislamiento que está viviendo en su casa, ¿vale? Esas promesas hechas de que vamos a ir y después nos terminan viniendo, ¿no? ¿Cómo lo vive esa persona? ¿Qué está escuchando esa persona? ¿Cómo lo ve él, ¿no? No cómo lo ve la otra persona ni cómo lo veo yo por ver la película, sino cómo detecto en él ese fondo emotivo que estoy detectando en esas palabras no dichas, ¿no? Porque este hombre actúa mucho desde el silencio, ¿no? Pero esas palabras no dichas nos dicen mucho de cómo lo ve él a lo que está pasando en relación de sus soledades, ¿no? Y en relación a esas soledades con respecto a una hija que está muy pendiente, que llama por teléfono, pero que no aparece, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus temores y frustraciones a estas personas? ¿Cuáles son sus motivaciones y deseos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere este hombre de vivir su vida en relación con otros y con otros muy significativos como puede ser sus hijas, sus nietos, su círculo más cercano, ¿no? Aquí vendría la película, no lo voy a poner porque si no se nos va a pasar, ¿vale? Lo voy a pasar, ¿vale? Y quería de Jordan Mustaquin... Pablo, perdona que te interrumpa, si me dices bien el título o lo busco... Lo busco... Es Alone en inglés, ¿no? Alone en inglés, Sole, sí, sí. Lo he buscado en YouTube para compartir el link del vídeo para que luego la gente lo pueda... Me salen... ¿Me puedes dar algún dato más? Alone... Espera que aquí... Es que pongo Alone y me sale en película de... Alone solo... Te sale... Poner Alone y entre paréntesis solo y te va a salir la película. En YouTube te sale la película... ¿Entre paréntesis que puedo poner? Solo, como está en la pantalla ahora, ves que en la pantalla hay un telón entre paréntesis te pones solo con la traducción y te va a salir el... Es un señor de espaldas, ¿no? De espaldas, exactamente. Vale, pues ya lo tengo. Esa es la película. Ahora os comparto... En YouTube puedes elegir la calidad porque hay varias calidades de mejor calidad que tenga que esté en HD, ¿no? ¿Vale? La comparte por ahí. Aquí está la película, pero si la pongo no va a dar tiempo me gustaría poder... Nos quedan 15 minutos un poquito menos me gustaría poder... Sí, tener un tiempo para compartir. Tener un poco para compartir con los participantes, ¿vale? Pero bueno, decía que de John Mustaqui hay este texto que yo creo que es muy bonito lo voy a poner. Después de haber dormido tan a menudo con mi soledad la he convertido en casi una amiga, una dulce costumbre que no se aleja de mí, fiel como una sombra me ha seguido aquí y allá a las cuatro esquinas del mundo. No, nunca estoy solo con mi soledad. Cuando está en el vacío de mi cama ella ocupa todo el espacio. Así pasamos largas noches cara a cara los dos. No sé exactamente hasta dónde irá esta complicidad. Tendré que acostumbrarme o abandonarla. No, nunca estoy solo con mi soledad. Por ella aprendí tanto que he vertido lágrimas. Si alguna vez la repudio ella nunca se rinde y aunque prefiera el amor de otra cortesana ella será el último día mi última compañera. No, no estoy nunca solo con mi soledad. Pues nada, hoy lo dejo por aquí. Me gustaría poder tener porque he hablado y he hablado tan solo yo y es algo que no me gusta en las clases magistrales. Ahora me gustaría tener un diálogo de esto que hemos hablado cosas que tal vez no se ha dicho pero que crees que es importante. Me gustaría tener un feedback con vosotros. Si quieres Pablo puedes dejar de compartir. Vale, perfecto. Si quieres. Dejo de compartir y así entramos más en un poquito en materia. Tan solo si hace falta que los demás también tengan imagen o vos tan solo. Sí, lo dejamos así. Yo siempre os invito primero de las gracias por estar. Pablo es un placer escucharte. Me encanta. Me encanta y bueno, ahora llega un poquito el momento de que cada uno pueda opinar, comentar, preguntarte dudas, aprovechar que Pablo es un experto y que lo tenemos aún diez minutitos para poder preguntarle muchas cositas. Tenéis dos opciones, ¿vale? Yo os explico. O bien por el chat si vais abajo en el panel tenéis un espacio del chat, ¿de acuerdo? O si no, pues levantáis la mano y yo os activo el audio que es lo que ha hecho antes Alfonso. ¿De acuerdo? Vais abajo, veis que tenéis un audio que está capado pero yo os lo activo o si no, levantáis la mano y os activo el audio. Si no, por el chat si escribís podéis enviar solo a nosotros o compartirlo con todos, ¿vale? Si lo compartís solo conmigo y con Pablo pues yo os lo leo y así Pablo nos puede contestar a la pregunta, ¿vale? A ver, mira, hay una pregunta que nos pregunta Marta. Marta, muchísimas gracias por preguntar, ¿vale? Yo os la leo porque no sale en el chat. Dice, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de soledad en la persona mayor? Pablo. Bueno, como decíamos, es esa sensación de, es una sensación de soledad, es decir, cuando hablamos de soledad no estamos hablando de aislamiento, ¿no? En la persona mayor cuando hablamos de soledad estamos hablando de tener la experiencia de sentirme solo. Bueno, en la persona mayor y en cualquier ser humano, pero muchas veces se confunde esto de de aislamiento y soledad, ¿no? Hay soledades buscadas, ¿no? La soledad no deseada sería esa soledad, esa experiencia de soledad de querer estar en contacto con otros y no poder, no tener manera de salir de mi soledad, ¿no? A veces porque yo no muevo ficha y no voy al otro y otras veces porque no encuentro que otro venga a mí, ¿no? Y los que vienen porque sí, es verdad, al día de hoy en nuestras sociedades hay un montón de servicios, ¿no? De acompañamiento, pero por lo que vamos explorando en las personas mayores, por más que haya mucha oferta de acompañamiento, ese acompañamiento auténtico que decíamos antes, Ese acompañamiento empático en el cual yo pueda salir de mí mismo y poderme poner en contacto con un otro de forma mucho más auténtica, mente, es mucho más difícil, ¿no? Y eso lleva a vivir esas soledades. Yo decía, aquí trabajo yo en un centro donde hay 144 personas, gente de todo, de toda condición, diríamos, ¿no? Hay gente que tú la ves que parece muy sociable, ¿no? Que tienen buenas habilidades para conectar con otros, pero cuando conversas con ellos te das cuenta de grandes soledades, de no poder mostrarse tal cual son, sino que tienen que dar una experiencia de lo que se espera de edad, ¿no? Pues en esto, sobre todo, cuando estamos trabajando a nivel de pierdida de autonomía, de complejidad y de comorbilidad en varias, en enfermedades en simultáneo, pues todas estas cosas llevan a que muchas veces esas soledades se vivan con más, esas soledades privadas que decíamos antes, no las públicas, ¿no? Que las públicas son las que yo puedo decir que me siento solo, sino hay otras de que me siento incomprendido muchas veces y no puedo hablar sobre esa incomprensión, ¿no? Y sobre eso queremos hacer hincapié de que desde el counseling se puede entrar hasta el Twitter, como decíamos, ¿no? Poder hacer un proceso de acompañamiento de a poco en el cual nos vamos ganando la confianza del otro para poder llevar la exploración del otro en sí mismo sobre esas soledades, ¿no? para poderse abrir hacia esa alteralidad con el otro. Genial, Pablo. Mira, tenemos una pregunta de Elba. Elba, gracias por preguntarnos. Dice, me pregunto cómo se han sentido las personas mayores que han muerto solas en las residencias y qué clase de sociedad permite lo que ha pasado y está pasando en muchos lugares y residencias todavía. Hombre, bueno, residencias y en otros entornos, no tan solo en residencias, pero sí que el tema de la pandemia ha sido algo con lo que yo creo que hace dos años nos preguntaban si cabía nuestra imaginación poder pasar por algo como lo que hemos pasado. Nadie ni se lo imaginaba, ¿no? Fue un tsunami en nuestra vida, ¿no? Y no, no, no estamos preparados. Como sociedad no estamos preparados para repetir algo que había pasado 100 años atrás. Porque estamos hablando que en el 2018 ya había habido la primera epidemia de gripe, ¿no? Que actualmente con vacunarnos todos los años pues vamos a hacer los refuerzos para no enfermarnos o para tener menos posibilidades, ¿no? Pero, fíjense, en 100 años que habían pasado nos habíamos olvidado de que el ser humano vive en pandemia. Creíamos que nuestra sociedad iba a ser impensable por la ciencia y por lo que nosotros, ¿no? La experiencia que hemos tenido de vida de que jamás no vamos a pasar por esta situación, ¿no? Y como dice Elba, pues qué duro la situación que habrá vivido la gente que en sí misma estaba viviendo la enfermedad y no poder, ¿no? Quedar aislado porque el virus meditaba que tengan que estar aislados, ¿no? En otras zonas residencias, en hospitales, en sus propias casas, hay gente que murió en sus propias casas, ¿no? Y tenían que estar aislados porque no se conocía lo que estaba pasando, había miedo en la población, había incertidumbre, en el counseling se intenta no culpabilizar a nadie, sino de tratar de comprender como sociedad lo que hemos vivido. Y sin duda, como dice Elba, han sido momentos muy, muy duros lo que hemos tenido que experimentar, ni nos imaginamos que íbamos a vivir por esto, ¿no? Esto lleva obviamente a complejidades muy grandes en los duelos de los que han sobrevivido, ¿no? Sabéis que en los primeros meses, varios meses, varios de los primeros meses de la pandemia no se podían ni ir a los entierros de las personas queridas que iban falleciendo, ¿no? Pues todo esto ha ido incrementando las posibilidades justamente de esas soledades privadas de no poder hablar de ello, ¿no? Y muchas veces porque no se crean los espacios para hablar de ello. Primero tenemos un agradecimiento de Ángel que te lo leo, ¿vale? De decir que has dado un agozado escucharte especialmente en cómo es difícil aplicar el consuling del corazón y compartir el calor humano en las personas mayores. Así que le damos las gracias a Ángel. Tenemos algunas preguntitas. La primera de Consuelo, gracias por preguntar, Consuelo. Nos pregunta, ¿se puede trabajar también a través de GAMS para acompañar esta soledad? De GAMS, ¿a quién se hace referencia con GAMS? Está escrito G-A-M. No sé si lo puedes ahora... Vale, mientras Consuelo nos escribe, Alfonso nos pregunta, ¿mi experiencia me aconseja escuchar al usuario el 85% del tiempo y que me escuche solo hoy del 15% a mí? Desean hablar ellos y expresar sus sentimientos. No quieren saber nuestra experiencia ni quieren consejos en la mayoría de ocasiones. Perfecto. Estamos de acuerdo. Alfonso, eso tiene que ver con el proceso del counseling, ¿no? Sobre todo en cierta... Bueno, en todo el proceso, pero, sobre todo lo que estás planteando es el 85% de escucha activa y el 15% de intervención, ¿vale? Si uno pudiese así hacerlo, ¿no? De esa forma matemática, pues, sobre todo en primera fase, segunda fase, ¿no? También en tercera fase tengo que hacer más intervenciones para ayudar a la persona a tomar decisiones, ¿vale? Pero también, nunca... No tiene sentido que uno tenga más del 60% de intervenciones de un acompañamiento, ¿no? Perfecto. Mira, tenemos una pregunta de Cristina, Cristina, gracias, dice, muchas gracias por el concepto de soledad privada que comentas ahora, muy central en el acompañamiento terapéutico. ¿Podrías hablar sobre soledad y cuidados paliativos si alguien vive solo y está en proceso de final de vida? A ver, quien tenga la suerte en nuestra sociedad, aquí en España el día de hoy, bueno, cuando digo España estoy hablando de Barcelona, Madrid, Sevilla, ciudades grandes, ¿no? No es lo mismo vivir el proceso de estar en situación de final de vida en grandes ciudades donde hay recursos limitados, los recursos limitados. Aquí en Madrid tenemos siete unidades de cuidados paliativos para todo Madrid. Estamos hablando de seis millones de habitantes, hay siete unidades de cuidados paliativos, equipos de soporte, los equipos de soporte de ayuda a domicilio de cuidados paliativos, creo que también hay seis o siete equipos que van por los domicilios. Pues vivir la soledad en esos momentos tan duros, pues va a depender mucho de los equipos que haya, de la cercanía, de generalmente en cuidados paliativos, quien trabaja en cuidados paliativos está formado en counseling, está formado en acompañamiento, está formado para, independientemente de la profesión que sea, no hace falta que sea psicólogo para esto, médicos, enfermeros, trabajos sociales que están en los equipos, auxiliares en las unidades, están formados en este tipo de acompañamiento para poder, desde cada uno en su rol profesional, poder acompañar en ese momento. Así y todo, se vive en muchos momentos soledad, ¿no? Soledad por aquel que está en cuidados paliativos y quiere ser acompañado por la familia y la familia no está, o quiere ser acompañado de tal manera por los profesionales y los profesionales no caen en la cuenta de cómo quieren ser acompañados de esas personas, pues, en esto se viven muchas soledades, como decíamos, en ese sentido, hay mucho todavía por trabajar, siendo que el campo de los cuidados paliativos yo creo que está mucho más avanzado que en otros ámbitos del sector sanitario, ¿no? Con respecto al acompañamiento. Vale, Pablo, mira, tenemos cuatro o cinco preguntas, a ver si nos da tiempo a contestarlas, ¿vale? Primero, Norfa, gracias por preguntarnos, pregunta, buenas tardes, ¿a qué hacías referencia cuando hablabas de las habilidades para counseling y mencionaste la transferencia? Más que las habilidades, yo estaba hablando de las actitudes, ¿no? En la actitud, cuando hablaba de la actitud de aceptación incondicional del otro, ¿no? Si yo no soy consciente de qué tipo de acompañamiento soy, de cuáles son mis propias heridas, de qué material estoy hecho, cuáles son mis propios mimbres, eso en el máster de counseling hacemos muchísimas prácticas y hacemos muchísimo análisis introspectivo del futuro counselor para conocerse, para no caer en esas trampas de transferenciales, ¿no? De ubicarte en un rol que no pertenece a tu rol, ¿no? Cuando uno habla de transferencias y de contratransferencias es cuando tú dejas de ser, por ejemplo, en mi caso que trabajo con personas mayores que podrían ser mis padres o incluso algunos mis abuelos, pues dejo de ser el psicólogo para ser un hijo, un nieto sucedáneo, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con este momento de decir hay que ser muy humano, esto no implica que uno no pueda ser muy humano, tenga que ser muy calio en el trato, que tenga que ser muy profesional en ello, pero ser consciente de qué tipo de vínculo estoy interagrando con el otro, qué rol tengo junto con el otro, ¿no? Que el otro es residente, es usuario del centro de día, es paciente en los medios cooperativos, pero es eso, ¿no? Y no es mi abuelo, no es mi padre, ni un sucedaño de esos roles de vínculo, ¿vale? Sino que somos capaces de mantenerlo con cierta madurez en la relación que tenemos, ¿no? Muchas veces en el acompañamiento esta confusión de roles se da, ¿no? A través de la pena, hay diferentes experiencias, ¿no? Ante el sufrimiento del otro que nos pueden sacar del rol profesional que tenemos que tener. Genial. Esto, yo me gustaría aclarar aquí, es decir, esto no tiene nada que ver con dejar de ser cálido en el trato, no puede ser muy cálido en el trato, puede ser muy cercano, ¿vale? Pero no por ello va a ser menos profesional, ¿vale? Antiguamente se pensaba que el buen profesional era el que mantenía una distancia terapéutica con el otro en el cual lo mantenía muy muy distante, ¿no? Ahora somos conscientes que tiene que haber una distancia terapéutica, pero que está definida por un rol, ¿vale? Y uno no tiene que dejar de perder ese rol, ¿vale? Entonces, en las actitudes, si yo tengo interiorizada la actitud de aceptación incondicional, de expansión positiva, de autenticidad, sobre todo, ¿no? La autenticidad, pues me voy a mantener en ese rol, ¿no? No voy a dejar de ser el psicólogo en mi caso, o el trabajo social, o la enfermera, o el enfermero, el médico que está atendiendo a la persona que está en situación de sufrimiento. Vale, genial. Mira, Sonia nos pregunta, gracias, Sonia, dice, no tengo preguntas, pero sí quiero dar gracias a Pablo por poner sobre la mesa estas reflexiones tan interesantes sobre la soledad. Todos nos sentimos o nos sentiremos solos en algún momento de nuestras vidas, por no decir muchos, y cómo vivir y significar esa soledad cuando llega me parece fundamental. Y luego, Emma, que le preguntábamos, el HAM, que era grupos de ayuda mutua. Pues fíjate, Emma, pues sin duda, poder acompañar desde el cáncer en grupo, hay especialización justamente en lo que es el cáncer en grupos y aquí hacemos grupos de ayuda mutua, ¿vale? De acompañamiento en la soledad con nuestros usuarios y residentes del centro, ¿no? Nosotros además participamos en una red, no sé si conocéis, hay una red que se llama Red Solfino, que es Soledad en Final de Vida, ¿vale? Y también, ya que es una red de diferentes instituciones que trabajan en el tema de la soledad, pues no sé si lo conocéis, si metéis Solfino en internet, en Google, os va a salir información de Solfino, que es Soledad a Final de Vida, pues también muchas instituciones con las que trabajamos en la red Solfino hacemos grupos de ayuda mutua en soledad. Obviamente, todo lo que sea grupo ayuda mucho ya por sí a salir de aislamiento, ¿no? Y entrar en contacto, eso no significa que salgas de la soledad, pero sales de aislamiento, estar en grupo. Perfecto. Mira, tenemos una pregunta de Elba que nos pregunta ¿cómo valoráis la ley de eutanasia para dignificar la muerte cuando todavía no hemos conseguido dignificar la vida de los mayores? Pues totalmente de acuerdo. Bueno, ahí yo creo que Elba es la que lo pregunta, ¿sí? Sí, Elba Tenorio. Elba, pues Elba, tú ya no estás respondiendo a la misma pregunta, ¿no? Pues en nuestro caso, en nuestro centro, nosotros tenemos una unidad de cuidados palativos, tenemos una residencia donde, para que hagas una idea, y en este centro, tenemos 33 plazas de unidad de cuidados palativos, es decir, el 100% de esa planta son cuidados palativos, ¿vale? Son personas que están en situación de final de vida. Eso significa que de aquí a un año, es decir, el positivo 1 se llama, ¿no? De aquí a un año se espera que fallezcan, casi todos, en medio de menos de seis meses se espera que fallezcan la unidad. En la residencia, que son 144 personas más, más del 38% de esas personas están en la misma situación que los que están en la unidad, ¿no? Y no están en cuidados palativos, están en una residencia, pero ya están con expal positivo 1, ¿no? Al día de hoy un 38%, esto va oscilando, ¿no? 30, 40, 38, 40, 42, anda por ahí. Pero hay mucha gente que está en residencias y que en esta casa, como somos todos profesionales que trabajamos en los dos ámbitos, podemos brindar los cuidados palativos en la misma residencia, ¿no? Pero hay gente que está en nuestra residencia y que tal vez tengas necesidades palativas y no están siendo atendidas. ¿Vale? Y el tema de la eutanasia, pues sin duda, a ver, yo entiendo perfectamente los argumentos de las personas que faltaría más, ¿no? Que no se puedan entender los argumentos de las personas que están en pro de la eutanasia, ¿no? A mí, lamentablemente, la eutanasia la ha acaparado el concepto de eutanasia, ¿no? Como concepto en sí lo acaparó una vertiente y no tendría por qué ser, ¿no? Eutanasia, al fin y al cabo, en griego, significa una buena muerte. Pues una buena muerte es la muerte natural que uno puede tener por el proceso de enfermedad, ¿no? Y no por ello hay que provocarla, ¿no? Es decir, no tendría que ser por qué provocarse la muerte provocada, la eutanasia, ¿no? Sino la bien acompañada. Puede decir que nosotros hacemos eutanasia porque acompañamos bien. Llevamos la buena muerte sin provocar la muerte, ¿no? Pero bueno, como decimos en cuidados paliativos, lo importante no es que llegue la muerte, sino que la persona que está en situación de final de vida pueda disfrutar de la vida hasta el último momento, ¿no? La situación de muerte no es algo confortable. Es decir, muchas veces se tiene la idea idílica, hablamos así de una redundancia, la idea idílica de que se puede morir sin sufrimiento. El morir sufre, el cuerpo sufre. Las disneas, las náuseas, ¿no? Es una situación desagradable, pero la ciencia al día de hoy, ¿no? Tiene muchos medios para aliviar ese sufrimiento que es evitable, ¿vale? Y cuando no se puede evitar, pues también tenemos otras otros instrumentos farmacológicos que tienen que ver con la sedación paliativa que no es eutanasia en absoluto, ¿no? Que es tan solo, bueno, cuando hay dolores refractarios, sufrimientos que no se pueden acoger porque ya va avanzando la enfermedad, pues la sedación es un recurso que está en paliativos, ¿vale? pero si la gente muere por su enfermedad, no porque se esté provocando la muerte, ¿no? Muy bien. Mira, Alfonso nos dice, hoy hemos estado muy bien acompañados, gracias por tu ayuda, es importante escuchar a personas que comprenden a la perfección lo que es la soledad no deseada. Y Consuelo nos pregunta, ¿hacéis alguna formación específica para trabajar dentro del consuling en grupo, tanto en caso de soledad como en general? Os doy una página web, entra en www.humanizar.es y vas a encontrar ahí en formación, hay formación presencial, formación online y formación a distancia, que hay módulos que son de counseling, relación de ayuda en el acompañamiento espiritual a la persona mayor, bueno, hay diferentes cursos, ¿no? que tienen que ver con soledad, con atención a la soledad. Vale. Humanizar. Por aquí en el enlace, ya está, he pasado la... Muchas gracias, muchas gracias. Vale. Y luego, si quieres para ir acabando, Farran, dice, muchas gracias, Pablo, por tus explicaciones ante este tema tan sensible como es la soledad ante esta sociedad tan competitiva y que está creando más aislamiento social. Sin duda. Nosotros vivimos en un mundo que está primando ciertos valores que antes eran contravalores de lo que ahora vivimos y cada vez nos van alineando más al ser humano. Tenemos unas cuotas de éxito y de triunfo y de que todo tiene que ir mirar tan solo las aplicaciones de las redes sociales, ¿no? En Instagram, eran los Facebook, ¿no? Como que tan solo se muestra el éxito de la gente, ¿no? El navegar en el verano en un barquito, ¿no? El tener una vida de yuppie y todo va bien cuando la generalidad de la gente pues tiene sus dificultades, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, son mucho más normales de lo que se puede ver en las aplicaciones de lo que se quiere mostrar, ¿no? Pero sí que las aplicaciones, a mí me parece muy curioso que las aplicaciones informáticas que tienen que ver con redes sociales quieren mostrar un mundo, que tiene que ver con esos valores que son al final contravalores muchas veces de este acogimiento, de este sentirse en comunidad con otros. Antiguamente nuestros ancestros pues tenían la plaza del pueblo para salir a la vereda, a la fresca y crear comunidad y crear comunidad con los demás, ¿no? Como hace Alfonso con su grupo en el pueblo, decías Alfonso que eran 7000 habitantes, pues tener grupos de acompañamiento a las personas que pueden estar viviendo en soledad, ¿no? Pues eso muchas veces, sobre todo en las ciudades, se va perdiendo. En los pueblos se pierde porque se van despoblando, ¿no? En las zonas rurales. Pues bueno, hay mucho todavía por trabajar, por trabajar en esta línea. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis compartir alguna cosita más. Son casi las 7 y cuarto y llevamos una hora y cuarto de directo. Si te parece bien, Pablo, no sé si quieres acabar con algún pequeño resumen o reflexión o nos despedimos hasta la próxima, lo que tú quieras. Yo agradecido de que hayáis estado en la masterclass del día de hoy en el webinar, sobre todo por el tema. Yo creo que os doy la enhorabuena porque os interesa este tema y animaros, animaros a que podáis acompañar porque hay mucha gente que está en soledad. Nosotros mismos, de los 29 que estamos aquí, 28, 30 que estamos metidos ahora en esta sesión, nosotros mismos tenemos nuestras propias soledades y es muy bueno hablar de ello y reconocer nuestras propias soledades con nuestros seres queridos, con aquellos que creen que se acercan a nosotros porque no nos llegamos, no llegan a conectar con nosotros mismos. Lo que nosotros creemos que llegamos a nuestros seres queridos pero muchas veces no llegamos. Yo tengo mujer y dos hijas y por más que trabajo en esto he de confesar aquí que soy un ser humano de andar por casa y también me pasa, muchas veces en mis análisis y en mis supervisiones propias tengo que reconocer que muchas veces dejo algunas soledades en mis seres queridos que no acojo como tendría que acoger. Pues yo agradezco y os animo que si os interesa este tema y en diferentes ámbitos no solo con la persona mayor sino en otros ámbitos os animo a que realicéis formación en ello y si es la formación del Máster en Counseling pues encantadísimos estaríamos de teneros como alumnos del Máster de Counseling de la Universidad de Ramón Llula y en la Facultad de Pera Tarrés en Santa Ló. Muy bien. 37. Pablo, muchísimas gracias y yo os mandaré de aquí unos días un correo electrónico con el enlace al vídeo que se lo colgamos en el canal YouTube de la Fundación Pera Tarrés por si lo queréis volver a ver, por si lo queréis compartir, si alguno de vosotros tuviera interés en tener un pequeño encuentro telefónico con Pablo porque está preguntándose si le encajaría o no el Máster y el diploma en Counseling que ofrecemos pues Pablo estará encantado de atenderos. Seguimos en contacto, recuerdo que cada jueves impartimos diferentes webinars de diferentes temas sociales y nos ha tocado con Pablo que ya llevamos unas cuantas y es un placer contactar y verte aunque sea online. Un abrazo a todos, cuidaros muchísimo que vaya muy bien el inicio de trabajo, de cole para todos aquellos que tengamos niños pequeños por casa o no tan pequeños y nada Pablo muchísimas gracias y una abrazada a todos. Muchas gracias y un beso muy grande a todos. Ya nos reencontraremos por ahí en la vida. Seguro. Chao. Venga, hasta luego. Adiós, buena tarde. Adiós, muchas gracias a todos. 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 Gracias a todos.